27 años de trayectoria son lo que tiene este campeonato de heavy football que se juega en Calama. Se trata de la competición peneca que se disputará durante las vacaciones de invierno. Es totalmente gratuito. El club no tiene que pagar inscripción, no tiene que pagar de entrada, absolutamente nada. Se le entrega una premiación y hace la implementación deportiva con trofeo. Una actividad que puede participar toda la familia y equipos que desean inscribirse. Pero recuerde que solo son 50 cupos. Así que invito a los clubes que hasta el día de martes están las inscripciones abiertas para los que están rezagados, los colegios, no es cierto. No solamente para los colegios sino que también para el sector privado, para las empresas, para los hijos, los trabajadores y invitamos a todo el mundo. Un campeonato que durará dos semanas en el estadio Techado y que tendrá interesantes premios a los primeros lugares. Para medir las habilidades deportivas solo debe inscribirse y ser parte de esta actividad futbolera de vacaciones de invierno. ¡Gracias!